Ya ir, ya ir, ya ir, ya ir, Espíritu Santo Ya ir, ya ir, Dios, sin cobrar, Señor, y sac la plego animal Momentos difíciles Hay este momento difícil de lucha, pruebas, compadre, mal, ya ir, ya ir, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo Pero hoy es este momento que tú quedas, Señor 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 Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, a mi, 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 Señor, a Señor, a quien él, que sólo tú quieres La gana de vida en sus manos Señor, Señor Señor, a quien él, que sólo tú quieres Adán, adán Adán, adán Adán, adán Adán, adán Adán, adán Y a mí es el Dios Adán, adán 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 Ese es el momento Señor, Señor Señor, aquí hay reto Señor, Señor Sí, Jesús Y cada día más Sí, mamá Cada día, por Dios, seguro Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Sí Y cada día más Más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Es donde hay poder Yo quiero más 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 poder No quiero más poder No quiero más poder No quiero más poder Y cada día más Para mí, o para No quiero más poder No quiero más poder ¡Muchas gracias! Cada día más, con el Espíritu Santo, ¡qué felicidad! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Es poder! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Es poder de Dios! ¡Qué felicidad! ¡Sí, mamá! ¡Sí, Jesús! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Es poder de Dios! ¡Es poder de Dios! ¡Sí, Jesús! ¡Sí, Jesús! ¡Es poder de Dios! ¡Sí, Jesús! ¡Es poder de Dios! ¡Sí, Jesús! ¡Sí, Jesús! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! 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 ¡Vado a Dios! ¡Es poder! ¡Antes, ser de Dios! ¡Ez poder! ¡El Evangelio es poder! ¡Tambas, ser de Dios! Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Alá, alá Chichará, chichará Chichará, chichará Alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá 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 Yo tengo una escladona Yo tengo una escladona Alá 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 Yo tengo una escladona Yo tengo una escladona Alá 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 Espíritu Santo Alá 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 ¡Saname, saname, saname, saname! ¡Saname! ¡Los espíritus a todos! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame, Dios! ¡Ayúdame con tu poder! 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 ¡Ay, a poder! Santo es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve ¡Ay, a poder! Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve por poder que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueva... hoy esta, hoy esta al poder, al poder, al poder. ¡Cuándo! ¡Cuándo, Dios! ¡Sacúrate! ¡Sacúrate! ¡Esta se la espera, tu santo! ¡Cuándo, Dios! 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 Recoller, adiós. ¡Se lleno! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! Reciba fuerza, reciba fuerzas, reciba sanar, reciba el cuento Eso, 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 eso. Paz, 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 Guerra de Dios, poder de Dios, poder de Dios. ¡Bueno, señor! ¡Eh, eh, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya la ve! ¡Ya la ve el juego de Dios! ¡Ya la ve el bloque de Dios! ¡Sí기amos solamente, Cha During the 해. ¡Sí, sí, sí! ¡Car že nena de amenidades! ¡Seующian las plenos video santo! ¡Eh! Te va a meditar en esta noche... ¡Ja, yaş només! De la gloria, de la gloria, de la gloria, de la gloria en esta noche Sí, Jesús Coruchugab, 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 coruchugab Sí, Jesús Coruchugab, coruchugab Sí, Jesús Sí, Jesús Coruchugab, coruchugab ¡Suscríbete al canal!